Por ejemplo, el Vals que hicimos con Pancho, está dedicado a la Plaza Principal de Salta, que se llama 9 de Julio. Yo siempre digo que podría haberse llamado, ya que tiene nombre de fecha, podría haberse llamado la Plaza 20 de Febrero. Porque no tenemos la Plaza 20 de Febrero, tenemos el parque, y está lejos, está saliendo para el lado de Jujuita. Y está el monumento de 20 de Febrero. Pero en la Plaza, podría haberse llamado 20 de Febrero, porque es una fecha importantísima para la liberación de Sudamérica. Una batalla libra ahí el general Belgrano y vence al general Tristán, español. Y bueno, consolida, va consolidando la independencia. En el año 13 es la batalla, en el año 16 la independencia. Y la Plaza se llama 9 de Julio. No nos molesta porque es la independencia nacional. Pero se podría haber llamado 20 de Febrero. El monumento, el monumento que está en la Plaza, 9 de Julio, no es ni del general Belgrano que gana la batalla. Ni del general San Martín, que está en todas las ciudades del país, en la Plaza del general San Martín. Bueno, en Salta no está ni el general Belgrano, ni está el general San Martín, ni está el general Güemes, que es el recontra prócer que tenemos en Salta. Y está un general Arenales que no sabemos qué hace, pero está. Pero no vayan a creer ustedes que está a pata. Está en un caballón de eso, de antes, totalmente total. Tanto es así que en la época mía, las chicas solteras nunca pasaban por el lado de la cola, decían que era yeta. Pasaban por el lado de los cinco, ¿no? Tenemos la Plaza Güemes. Tenemos la Plaza Güemes a unas cuatro cuadras de la Plaza 9 de Julio, está la Plaza Güemes. Pero en la Plaza Güemes no está Güemes. Está Hernando de Lerma, que no sabemos por qué no se llama la Plaza Lerma. Está ahí don Hernando Parado. Y frente a él, él está mirando lo que fue en el principio, la Casa de Gobierno y el Palacio de Justicia. Ahora es la legislatura. Pero antes fue Casa de Gobierno, el lado derecho mirando de la frente y el lado izquierdo en el Palacio de Justicia. Y parece que el arquitecto, yo no lo tengo confirmado, pero el arquitecto que hizo un señor italiano, cuando terminó el trabajo no le pagaron. O no le pagaron todo. Entonces en el frontispicio del lado de la justicia, dijo, bueno, me falta ser la figura de la justicia. Entonces se mandó un sobre relieve, la justicia sin las vendas y con la balanza chueca. Tenemos otro caso también, por ejemplo, había una avenida enorme, lindísima, con árboles centenarios, con canteros, que realmente era una dicha ver la avenida esta. Y había un monolito que decía, aquí fue herido de muerte el general Güemes, que paradójicamente la avenida se llama Belgrano. Y un día el intendente de turno vino a Buenos Aires, vio que la calle Corriente era de una sola mano, la calle Córdoba, ahí bien sacó los resguardos atrás. Entonces él fue y le metió las topadoras. Y adiós los árboles centenarios, el cantero. Ustedes no saben lo que es un árbol en la ciudad de Salta, en el verano, es una maravilla. Pero él le metió. Y de repente se topó con el monolito. ¿Dónde se lo iba a meter al monolito? No encontró mejor lugar que una plaza, la Plaza Belgrano, que está ahí, media escondida, a 40 metros, lo llevó al monolito, a la plaza. Y puso, aquí fue herido muerte el general. Nosotros hemos hecho, estamos en la campaña para ver si se despierta alguna inquietud, que haga ser una manito de bronce, que diga, allá fue herido muerte el general. Pero, hasta tanto le vamos a cantar a este plaza, Plaza Noé de Fútbol. Plaza Noé de Fútbol Recordando las cosas de mi salta quinceañera, de tardes otoñales, perfumadas por azar. Hay sueños que perduran y reviven en la mente, con toda la frescura de volvernos a encontrar, con todos los amores que guardamos muy profundos, con todos los amigos de ese tiempo colegial. La vuelta de la plaza, con chiquillas coqueteando, a todos los tenorios aprendices del amor. ¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, muchacha encantadora? Con el sombrero en mano saludábamos felices, a tu mirada pilla que nos insinuaba un sí. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba, para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Plaza Nueve de Julio es resguardada por Recoma, tus árboles sañosos dan su sombra materna, para el andar tranquilo de la gente que pasea, y del encuentro grato con la salta del ayer. Por la calle Caseros destacándose el cabildo, y por la calle España majestuosa cátedra. Plaza Nueve de Julio sos el alma de mi salta, y siento que regreso a mi tiempo juvenil. ¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, muchacha encantadora? Con el sombrero en mano saludábamos felices, a tu mirada pilla que nos insinuaba un sí. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba, para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba, para darnos la ilusión de continuar el gran amor.